Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer decoupage con relieve. ¿Quieres saberlo? Pues quédate a ver el vídeo. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. A esta botella le he quitado la etiqueta y la he limpiado con alcohol para quitarle los posibles restos de pegamento de la etiqueta o posibles restos de suciedad que pueda tener. Lo primero que voy a hacer es pintar la botella entera con gesso blanco. El gesso es una imprimación que permite aplicar cualquier tipo de pintura, pegamento o barniz sobre la superficie del cristal y que se agarre perfectamente. Voy a pintar toda la botella con el gesso y después la voy a dejar secar. Para este trabajo vamos a utilizar la lámina andalucía de mi colección Ellas. Esta lámina la tenéis en exclusiva en la página de venta online de Servilletas de Pinto de Blu. Os dejaré como siempre el enlace en la cajita de información del vídeo donde podéis conseguir esta lámina de papel soft o papel japonés y también de todos los materiales que utilizo para hacer este trabajo. Con una tijera voy a recortar las dos figuras de la muñeca de la flamenca que vienen en la misma medida y con la cual vamos a hacer el decoupage con relieve. También voy a recortar la cara de la flamenca y algunos abanicos para decorar la botella. Con esta lámina podemos hacer dos trabajos. Vienen bastantes dibujos con los cuales tenemos para hacer dos trabajos. Me va a sobrar por lo menos media lámina. Esta lámina tiene una figura de la flamenca con un fondo con varios colores en rojo, color tierra, amarillo y una flamenca sin fondo. Pues la figura de la flamenca sin fondo la voy a recortar con unos 3 o 4 milímetros de parte blanca en el borde. Esto me va a ayudar a que el decoupage con relieve no se vea la silicona transparente que voy a poner debajo. Así que recortamos la flamenca y dejamos la parte blanca unos 4 o 3 o 4 milímetros de borde blanco alrededor de la figura. Después también vamos a recortar las otras dos figuras, las de la cara de la flamenca y la flamenca con el fondo. Las vamos a recortar con el fondo de la misma forma que estáis viendo en la imagen, con el fondo cuadrado para decorar la botella. Os debe quedar algo parecido a esto. Estas dos figuras están hechas en el mismo tamaño pensadas para hacer un decoupage con relieve, por lo cual no vais a tener ningún problema. Ya tengo el papel recortado, fijaros la forma que le he dado a la flamenca y la coloco sobre la botella donde va a ir ubicada. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Coloco el papel en el sitio donde va a ir y aplico el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Y voy bajando el pincel para que no me quede ninguna arruga. Ya sabéis, las que lo habéis utilizado, que el papel soft o papel japonés es muy fácil de colocar, no coge arrugas y si te equivocas lo puedes mover o reposicionar y no se rompe. Es muy muy fácil de colocar. De esta forma lo vamos a ir pegando en la botella. Ya se ha secado la parte de delante y ahora vamos a trabajar la parte de detrás. Vamos a colocar este trozo de papel soft de la cara de la flamenca y lo hacemos de la misma manera. Desde el centro del dibujo hacia afuera vamos lanzando las pinceladas con un pincel ancho y plano y el pincel bastante cargado de pegamento. Mojamos el pincel en el pegamento y damos 3 o 4 pinceladas y arrastramos el pegamento desde el centro hacia afuera. Así vamos a ir pegando la figura hasta que esté completamente pegada a la botella. Después la vamos a dejar secar para continuar con el decoupage con relieve. Esta lámina que he elegido para el trabajo de hoy pertenece a la colección que he diseñado que se llama Ellas. Y esta lámina se llama Andalucía y está dedicada a mi tierra. La tenéis disponible en la página de venta online de servilletas para decoupage dipinto de blu. Y como ya os he dicho anteriormente os dejaré el enlace abajo en la cajita de información del vídeo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a cubrir toda la figura de la flamenca con silicona caliente para hacer el decoupage con relieve. Esta misma operación también la puedes hacer con porcelana fría. Cubriremos la figura entera con la silicona caliente o también con porcelana fría, lo que prefieras. Vamos aplicando la silicona por toda la silueta de la muñeca sin llegar al borde. Tenemos que dejar 3 o 4 milímetros sin poner la silicona o la porcelana fría, lo que estemos utilizando, sin llegar al borde. Esa parte tenemos que dejarla libre para que luego el papel que pongamos por encima, el papel que hemos recortado también con la misma silueta, abrace la silicona y no se vea por el borde. Así es que ponemos la silicona pero sin llegar a tocar el borde de la figura. Una vez hayamos cubierto toda la figura con la silicona caliente, vamos a dejarla enfriar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a poner la figura de la flamenca encima de la silicona caliente intentando hacer coincidir la figura de arriba con la de abajo. Y ahora con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage, vamos a pegar la flamenca encima de la silicona caliente. Con mucho cuidado vamos a hacer para que coincida la figura, que no se nos mueva el papel y también es importante con los 2 o 3 milímetros de papel blanco que habíamos dejado alrededor de la figura, digamos cerrar la silicona que no se vea por el borde, que quede completamente tapada. Como veis estoy poniendo bastante pegamento y haciendo presión en los bordes para cerrar y que no se vea la silicona. Y una vez que hayamos pegado el papel encima de la silicona caliente, vamos a dejarlo secar. De la misma forma que lo pegamos anteriormente, vamos a pegar unos abanicos en la parte de arriba de la botella con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Fijaros que fácil. En esta lámina también tenemos flores, pero bueno, voy a poner abanicos. Tenemos abanicos rojos y abanicos color violeta, pero voy a dejar los color rojo porque creo que combinan mejor con la decoración que le voy a poner a la botella. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la pintura acrílica en color beige claro, vamos a pintar el fondo de la botella. Este color es muy similar al que tiene el fondo del papel, así que vamos a utilizarlo. Me voy a acercar lo más posible al borde de las figuras. Para hacer decoupage sobre botellas, siempre tienes que elegir el color de fondo más parecido posible al del fondo de la servilleta o el papel que utilices, porque si no, después te va a ser muy difícil integrarlos. Con la pintura acrílica en color rodaja de sandía voy a ir dando pequeños toques para igualar el fondo de la botella con el fondo del papel. Si os fijáis en el fondo del papel, tiene como pequeñas manchitas rojas, por lo cual es muy fácil integrarlo con el fondo de la botella. De esta manera, dando pequeños toques con el rojo de sandía, queda perfecto. Siempre tienes que elegir un color de fondo lo más parecido posible a la servilleta o el papel que estés utilizando. ¡Gracias! 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 Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a aplicar una capa de barniz satinado para proteger nuestro trabajo. Para ello voy a utilizar el barniz satinado DuraClear de DecoArt. Una vez se ha secado el barniz voy a decorar la parte de arriba de la botella con esta cinta de encaje de color rojo. La voy a enrollar a la parte de arriba y la voy a pegar con silicona caliente para que no se mueva. Como siempre os digo, este tipo de decoración es opcional. Si no te gusta ponerle encajes y puntillas, no se lo pongas. A mí es que siempre me gusta darle este toquecito final porque, no sé, parece que el trabajo no está acabado si no le pongo algún lacito, alguna flor, no sé, lo veo muy soso. ¿Qué te parece? Déjamelo en comentarios, dime qué opinas. Para rematar cortamos el encaje y le ponemos una puntita de silicona caliente para que no se vaya a soltar. Para rematar el trabajo voy a pegar un par de flores con silicona caliente. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y te recuerdo que te dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.